Uno de los incendios célebres de la síndone, el pompieri italiano, Mario Trematori, cuando fue a salvar la barra de las llamas. Ahí tenemos un trocito del cristal que rompió Mario Trematori, lo tenemos aquí. Con esa maza de hierro dándole, y eso le acrecentó la fe, le sirvió ese incendio. Sin embargo, hay poca gente que sepa que él no hubiera podido romper el cristal si no hubiera caído un rayo sobre el cristal tres años antes. Eso es una cosa que no se ha difundido mucho, pero a la gente que le gusta saber la verdad, pues yo estuve en el año 1994, cuatro años antes, en 1993 yo me acerqué a ver la Sábana Santa, aunque estaba dentro de la caja. Y yo dije, pues tengo la posibilidad de pasar por Turín, y entonces me acerqué a verlo. 93 o 94, no sé muy bien. Y claro, me llamó mucho la atención porque estaba colocada entre unos cristales blindados y tal, y entonces la idea era que se viera como si la caja estaba flotando en el aire por los cristales transparentes, pues quedaban esa impresión. Pero al acercarme, yo había visto fotografías, pues vi que el cristal que atravesaba, dijéramos el cubo donde estaba la caja, pues estaba totalmente roto, como cuando un coche tiene un golpe, bueno, cuando rompes un cristal blindado que se rompe a trocitos, pero no se caen los trozos. Y entonces me pareció sorprendente. Yo esa noche cené con el presidente entonces del Centro Internacional de Sintenología y le pregunté por qué ha pasado con ese cristal. Y me dijo que ha ido un rayo. Y dije, ¿y un rayo dentro de la catedral? Porque además se supone que el rayo habría entrado por las ventanas, porque estaban en ese momento restaurando la capilla de la síndone, había pasado por toda la zona de tubos metálicos que se supone que habrían atraído mucho más al rayo, y habría entrado, no sabemos por dónde, en la catedral y había ido directo a un cristal. Y eso es una cosa bastante sorprendente. Bueno, pues ese cristal quedó hecho polvo, el del centro donde le cayó el rayo, pero toda la estructura de cristal debió ser alterada, porque, claro, si le das una descarga eléctrica muy fuerte, puedes hacer que el cristal sea más duro, pero más frágil. Y de hecho el bombero lo que dijo fue que a él le pareció increíble que con una maza simplemente pudiera romper dos cristales blindados de 4 centímetros. Pero claro. Le costó. Claro que le costó. Tuvo 15 minutos pegando golpes. Pero no obstante lo cual, pudo hacerlo, y hay quien dice, porque había caído un rayo. ¿Quién sabía que había que romper ese cristal cuatro años después, no? Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.